Empiezas un poco a coquetear, ya que te gusta alguien, y después pues resultó que se coqueteó. Muñoz afirmaba que uno de los episodios más penosos para la española fue haber encontrado a Juan Gabriel en la cama con Antonio. Nos distanciamos un poco para no mentir, ¿no? Pero pues quizás, quiero decirte que quizás a lo mejor un poco por culpa mía, de haber levantado a lo mejor un día el tono más de lo debido. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. De dejarme en casa. Le miré y le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero, tú no sé. ¿Cuál es la realidad que se esconde tras el romance entre Juan Gabriel y Junior? ¿Y qué provocó el distanciamiento con Rocío Durcal? La historia de amor y desamor entre Juan Gabriel y Rocío Durcal va más allá de los escenarios. Aquí en El Muro de la Fama, desvelaremos todos los detalles sobre esta compleja relación. En la reciente presentación, Juan Gabriel y Rocío Durcal sellaron su sólida amistad con un apasionado beso. Pero, ¿cómo se cruzaron sus caminos y cómo evolucionó esa fusión? Según las memorias de Antonio Morales, publicadas en 2008 bajo el título, Mucho antes de dejarme el viudo de la española. Cabe recordar que el primer encuentro entre ellos tuvo lugar en 1975, durante una fiesta de la disquera RCA en México. En esa ocasión, compartieron Mesa y Juan Gabriel, conocido como Juanga, conversó con una amiga en común. Durante la charla, expresó su deseo de que la destacada intérprete de La Gata bajo la lluvia interpretará sus canciones. Me contaron que admiraba tanto a mi esposa que le llamaban, la Rocío, porque la imitaba de manera excepcional. Podríamos decir que estaba artísticamente enamorado de ella, relata Junior en su libro. ¿Qué otros detalles revelarán estas memorias sobre la conexión entre estos dos íconos musicales? Bueno, finalmente, el anhelado sueño se materializó y en 1977, Marieta, con una exitosa carrera, presenta Rocío Durcal canta con Juan Gabriel. Tampoco tu cariño, se erige como el primer sencillo, una canción que Juan Gabriel escribió para Rocío y que confesó en el homenaje póstumo a la española. El impacto de este álbum inaugural fue abrumador, superando los 2 millones de copias vendidas en todo el mundo. La fórmula resultó impecable, y la incógnita radicaba en seguir apostando. Rocío se consagró como la española más mexicana, mientras Juan Gabriel consolidaba su estatus como compositor y productor a nivel internacional. Juan Gabriel expresó bellas palabras a Rocío Durcal, manifestando, Juan Gabriel y Rocío Durcal grabaron 7 álbumes en total, con canciones que quedaron para la posteridad. Juntos llevaron a cabo un sinnúmero de espectáculos que les generaron considerables ganancias, y llenaron cada ciudad donde se presentaban. Sin embargo, como en cualquier amistad, llegó el momento de poner en la mesa la capacidad que tenían para poder mantener su relación de hermandad. Rocío, tan arraigada a su esencia española, tenía la tendencia de imponer sus ideas, algo que no era del completo agrado de Juan Gabriel. Al parecer, las demandas de la diva no eran bien recibidas por el mexicano. En un supuesto audio, el cantante soltó fuertes palabras contra Durcal y España. Incluso, el diseñador y confidente cercano de Rocío, Mitzi, reveló que ese audio solo mostraba una pequeña parte de cómo realmente la trataba. ¿Qué trasfondo podría tener esta tensión entre dos grandes figuras de la música? Esto último que cuenta se refiere a la ruptura intensa que Juan Gabriel y Rocío tuvieron en 1988. Recuerden que el cantante mexicano enfrentó problemas con su compañía discográfica, impidiéndole colaborar con Rocío y prohibiéndole a ella interpretar canciones del divo. Sin embargo, al parecer, esto fue inventado, ya que su sello contrató a Marco Antonio Solís, el Buki, para producir su próximo álbum. Rocío se negó varias veces debido a la posible reacción del cantautor de Amor Eterno. A pesar de ello, el álbum salió a la luz y se convirtió en un evento significativo, distanciando por completo a esta pareja musical. Sin embargo, antes de este álbum, uno de sus primeros alejamientos ocurrió en 1981. Sí. Confidencia, producido por el destacado compositor Rafael Pérez Botija, la posicionó nuevamente en las principales listas de popularidad, demostrando por qué fue la artista femenina más galardonada a lo largo de su carrera. En una entrevista, Rocío compartió que cuando estaban en desacuerdo, intercambiaban cartas de un camarín a otro por debajo de la puerta. No obstante, en cierto momento, Rocío optó por tomar la iniciativa. Se presentó durante una actuación del divo, y frente a su audiencia, le ofreció disculpas. Así fue como en 1997, volvieron a unirse para lanzar un álbum que parecía marcar el comienzo de una nueva etapa como dúo. En público, se referían el uno al otro como compadres, e incluso en este disco, el mexicano le compuso, El destino, una canción dedicada a Rocío. Con toda esta situación, ¿quién podría imaginar que terminarían separándose definitivamente? Pues, contra todo pronóstico, eso fue precisamente lo que ocurrió. Solo realizaron presentaciones en Acapulco y Jalisco, después cancelaron la gira internacional, y el público no volvió a presenciarlos juntos. Ninguno de los dos explicó los motivos reales de la ruptura, Incluso la portada del disco es una manipulación digital porque ninguno estuvo dispuesto a encontrarse cara a cara nuevamente. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo de este alejamiento? Según Zayla, la hija de Rocío, el divo se obsesionó con su madre, llegando al extremo de copiar sus trajes e incluso sus modales. También se comentaba que Antonio Morales, esposo de Rocío, no entendía por qué Juan Gabriel viajaba a España para encontrarse con Isabel Pantoja y no visitaba a Rocío. A pesar de conocer la enfermedad terminal que padecía. La especulación sobre una posible lucha de egos y envidia entre ambos podría haber disipado las dudas entre sus seguidores. Sin embargo, en 2008, el libro, Juan Gabriel y yo, escrito por Joaquín Muñoz, su ex asistente, reveló una supuesta infidelidad que no solo cuestionaba a ambos artistas, sino también el matrimonio, entre comillas, perfecto de Rocío y el ex de los brincos. De acuerdo con el libro, Muñoz aseguraba que uno de los momentos más dolorosos para Rocío fue descubrir a Juan Gabriel en la cama con Antonio. Para respaldar esta información, se usó una fotografía en la que ambos aparecen muy cercanos. Esta supuesta revelación se hizo dos años después de la partida de Rocío, quien no pudo dar su respuesta. No obstante, quien se habló fue Antonio en sus memorias, donde relató que el mexicano coqueteaba con él, a pesar de saber que él y Rocío tenían un matrimonio sólido, aunque esto no pasó a mayores. ¿Qué otras interpretaciones podrían surgir de este complejo escenario? Es una barbaridad, una invención del secretario para vender libros, algo que él mismo desmintió. Pero lo cierto es que Juan Gabriel mantenía conmigo un coqueteo insensato, a pesar de saber que estaba con Marieta y éramos muy felices juntos, afirmó Antonio. Por su parte, Juan Gabriel nunca hizo declaraciones al respecto. En cambio, a modo de penitencia, quizás, regaló a Zayla, la hija menor de Rocío y Junior, unas grabaciones inéditas de su madre que nadie ha escuchado. La realidad es que Juan Gabriel y Rocío fueron una de las parejas más destacadas en la historia musical. Lamentablemente, se separaron sin dar ninguna explicación. ¿Habrá algún misterio no revelado detrás de su distanciamiento? Ojalá, en el más allá, se hayan reunido para entonar eternamente el himno de la gloria. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.